Bienvenidos a nuestra emisión de las 7 de la noche, la hora de todos. Estas son las tres noticias que mueven la agenda informativa. La primera, el grave ataque con un misil en Ucrania donde resultaron heridos el reconocido escritor Héctor Abad Fasio Lince y el excomisionado de paz Sergio Jaramillo. La periodista ucraniana Victoria Amelina, quien estaba junto a los colombianos, pues permanece en grave estado. Y la reportera Catalina Gómez Ángel salió ilesa del violento bombardeo. La segunda, el alarmante número de desplazamientos que se han registrado en las últimas semanas en diferentes regiones del país por culpa de los enfrentamientos entre grupos armados. Zonas rurales de Choco y Nariño sufren una crisis humanitaria. También hay poblaciones confinadas por las acciones violentas. Y la tercera, tenemos los resultados del polígrafo practicado Amarelvis Mesa, quien fuera niñera de Laura Saravia. En el documento se deja en claro el consentimiento que ella firmó para la realización de la prueba. Hoy en el termómetro político, las dos investigaciones que le abrieron a Benedetti en la Cancillería y la profunda molestia del ministro Álvaro Leiva porque le extendieron el periodo al embajador en Venezuela. Además, la otra cara de la moneda en la Guajira, un alcalde suspendido por presunta corrupción, gobernando en cuerpo ajeno. Nos vemos al final de la emisión. Y comenzamos esta emisión de noticias con las imágenes de dos colombianos conocidos por todos. El excomisionado de paz Sergio Jaramillo y el aclamado escritor Héctor Abad. Ellos, junto con nuestra colega Catalina Gómez Ángel, también colombiana, fueron víctimas de un ataque en Ucrania, donde se encontraban cenando, Joana. Pues Andrea, ellos hacen parte de un movimiento que se denomina Aguanta Ucrania. Las fotos son impactantes, como lo fue el ataque que dejó, además, varios muertos y decenas de heridos. Y el hecho de que nuestros compatriotas estén vivos, de verdad, es un milagro. Tuvimos comunicación con Héctor Abad más temprano, quien nos dijo que por ahora prefería no hablar. Y claro, claro que lo entendemos, porque tanto él como Sergio Jaramillo están pendientes también de la salud de la escritora Victoria Melina, quien estaba con ellos, y ella sí se encuentra muy grave hasta ahora. Pues toda nuestra solidaridad con estas familias y con todas las víctimas en Ucrania de una absurda guerra. Hablamos con Ana María Romero, esposa de Sergio Jaramillo, para manifestarle que desde Noticias RCN los estamos acompañando. Esto nos dijo más temprano. Apenas pasó, Sergio me llamó a decirme que él estaba bien y que los demás estaban bien, que estaban esperándolo de Victoria, pero no he podido hablar con él tranquilamente para que me dé los detalles. Yo creo que él también está un poco en shock, como digiriendo todo lo que está pasando, y ya imagino y espero poder hablar con él más tarde cuando estén más apaciguadas las cosas. Les agradezco a los dioses, no sé, a las circunstancias, pues que no haya estado sentado en otro sitio y pues que pueda estar contando la historia. Sé que están bien, sé que Héctor está bien, que Sergio está bien, afortunadamente Catalina está bien, y esperando las noticias sobre Victoria, no sé nada más. Bueno, yo tuve la oportunidad de conocerla en Cartagena, es una gran persona, una persona muy bonita, y pues hay que rezar por él y por todos los demás que están en esta guerra tan absurda. Toda nuestra solidaridad porque el ataque fue terrible. Imágenes captadas por transeúntes y medios de comunicación ucranianos muestran la magnitud del bombardeo. Cuatro personas murieron, 40 más resultaron heridas. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, repudió lo ocurrido. Los dos misiles rusos impactaron el centro de la ciudad de Kramatorsk, en la región oriental de Donetsk. Ría Pizza era el lugar en el que cenaban Sergio Jaramillo, excomisionado de paz, el escritor Héctor Abad Fasio Lince, la reportera Catalina Gómez Ángel y la escritora ucraniana Victoria Amelina. No hay nada, ni ventanas, ni puertas. Eso es lo que vi, destrucción por todas partes. El restaurante es popular entre los periodistas y el ejército. Los colombianos lo eligieron como sitio de reunión para recopilar material periodístico obtenido de esa ciudad y otras del Donbass, como parte de la campaña Aguanta Ucrania, movimiento que impulsan en solidaridad a ese país. Pese a la destrucción total del edificio, los colombianos quedaron cubiertos de polvo y salpicados de sangre, pero ilesos. La camioneta en la que viajaban quedó destruida. Entre las víctimas mortales hay un adolescente de 17 años y entre los heridos un bebé de ocho meses. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, calificó el ataque como una manifestación de terror que debe ser juzgada en la corte. Mis condolencias a las familias y amigos. A esta hora más de 40 personas han resultado heridas. Todos están recibiendo ayuda. Este bombardeo se produce en el aniversario de otros ataques rusos en Kremetschuk, un centro comercial donde murieron 22 personas. La ciudad ha sido blanco de bombardeos rusos en varias ocasiones. El más mortífero fue el de la estación de tren de 2022, que dejó 61 muertos y más de 160 heridos. Nos conectamos a esta hora con Europa. Andrés Gil, ¿qué sabemos sobre Victoria Amelina, la reconocida escritora que precisamente estaba con los colombianos ahí en ese restaurante? Además, que se encuentra muy grave después de este ataque ruso. Andrés, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Ya es casi madrugada aquí en Europa y en Noticias RCN pudimos establecer que el excomisionado de paz del gobierno Santos, Sergio Jaramillo, el escritor Héctor Abad Faciolince y la periodista colombiana Catalina Gómez Ángel permanecen hospitalizados y se recuperan de sus heridas que, por fortuna, no son de gravedad. Ellos se encontraban compartiendo una mesa de cuatro con la escritora ucraniana Victoria Amelina cuando fueron lanzados los ataques por parte de las fuerzas rusas en contra de ese objetivo civil en la ciudad ucraniana de Kramatorsk. Héctor Abad Faciolince había llegado a participar como invitado en la Feria del Libro de Kiev el pasado fin de semana y lo acompañaban tanto Sergio Jaramillo como Catalina Gómez Ángel, nuestra colega. Luego de ello se habían ido a hacer un recorrido por esa región del Donbass junto con Victoria Amelina, a quien, por cierto, nosotros aquí en Noticias RCN habíamos entrevistado hace pocos meses en el I-Festival de Cartagena. Ayer, desde la escritura y dejándose llevar de las letras y hoy, viviendo los crímenes contra la humanidad, afrontando la realidad de su país, Ucrania. Es la historia de la escritora ucraniana Victoria Amelina. El génesis inició con la desaparición de su colega y amigo Volodymyr Bakulenko, escritor ucraniano de literatura infantil. Amelina es la autora de dos novelas, un libro infantil y la ganadora del premio literario Joseph Conrad, además de finalista del premio de literatura de la Unión Europea. En este momento, la joven novelista de 37 años, apasionada y consagrada por la literatura, batalla para hacer alusión a su nombre, salir victoriosa de una lesión en el cráneo causada por los vidrios y las vigas que volaron en el momento del bombardeo cuando cayó un misil. Hace exactamente menos de 20 horas, Amelina le compartió al mundo lo orgullosa que se sentía de estar al lado del escritor colombiano Héctor Abad Faciolince en medio de la guerra. Hoy, sus amigos, colegas y quienes la conocen solo tienen un mensaje. Nuestros pensamientos están con Victoria. Y en su más reciente visita a Colombia durante el iFestival, Gustavo Nieto, nuestro subdirector, pues habló con Victoria Amelina precisamente sobre lo que ocurre en Ucrania. Desde que comenzó la invasión, Victoria visibiliza el papel de la mujer en esta absurda guerra. Y esta es una parte de ese diálogo. Victoria, muchísimas gracias por estar en Noticias RCN. Un placer tenerla aquí y tener aquí en Noticias RCN a una voz tan importante en este momento, especialmente para las mujeres en una situación tan difícil como la que está viviendo tu país, Ucrania. Quisiera comenzar esta entrevista preguntándote cómo ha sido esa vivencia desde tu núcleo familiar. Estoy honrada de estar en Colombia. Pienso que es una experiencia universal. Cuando la mujer y su familia son un blanco a ser separadas y víctimas, yo estaba fuera de Ucrania, pero volví un par de días después para estar con mi familia y documentar los crímenes de guerra. Si algún día esto termina, ¿qué puede significar para la mujer en Ucrania? Las mujeres que participan en la resistencia y batallas en la línea frontal son mujeres que se mantienen. Son mujeres que algunas se van para proteger a sus hijos y familia, pero son conscientes que hay otras, otras mujeres que se sacrifican a diario y que, aunque son vulneradas, ahí están, se mantienen en una posición vulnerable. Y en Medellín, ¿qué dicen la familia y los amigos del escritor Héctor Abad que sobrevivió a este ataque en Ucrania? Gabriel, buenas noches. Hola, Giovanna, ¿qué tal? Buenas noches. Esta es la ciudad, la tierra, la casa del maestro Héctor Abad Faciolince. Está parte de su familia y los amigos. Ellos lograron comunicarse con él hace algunas horas. Les confirmó que efectivamente se habían trasladado al hospital, que le hicieron alguna revisión y le encontraron algunas laceraciones menores. Uno de sus amigos nos narró que si bien le había manifestado que tenía solo afectaciones menores que entendía que estaba más afectado emocionalmente. Le habló de la escritora ucraniana que le preocupaba su salud, que estaba en la fiesta del libro, pero quizá su mensaje estaba sobre la solidaridad de Latinoamérica a Ucrania y que solamente había viajado con una vocación, la palabra, tanto escrita como oral, para llevar este saludo desde estas tierras. Nosotros vamos a continuar pendiente de la salud del maestro, así como del comisionado y la escritora ucraniana desde esta tierra. La casa del maestro Héctor Abafa Ciolince. Andrea, regreso con usted. Sí, señor. Gracias, Gabriel, por ese reporte. Y la guerra en Ucrania continúa con toda su crueldad, Joana, porque la contraofensiva de Kiev ha permitido recuperar territorios invadidos por Rusia. Pues con el reciente alzamiento de los mercenarios de Wagner contra el Kremlin, el secretario general de la OTAN asegura que hay fracturas en Rusia. La contraofensiva de Ucrania contra las tropas de Vladimir Putin avanza de manera significativa. Las imágenes de un dron del ejército ucraniano muestran el combate y bombardeo de artillería en el campo de batalla. Los resultados de las operaciones de los últimos días permitieron tomar el control de una población en la provincia de Donetsk, por lo que al menos 130 kilómetros cuadrados de territorio invadido parcialmente por Rusia ha sido recuperado en su totalidad. Días después del desafío de las fuerzas de Wagner a Rusia, el secretario de la OTAN aseguró que estos hechos demuestran que la guerra en Ucrania ha profundizado las divisiones en Rusia. Sin embargo, aseguró que no se puede subestimar a Putin. Es demasiado pronto para especular sobre los efectos del traslado de las tropas de Wagner a Bielorrusia. Estados Unidos anunció a Kiev un nuevo paquete militar por valor de 500 millones de dólares. 7 y 12, vamos a regresar a Colombia porque es alarmante el número de desplazamientos que ocurren en el país por cuenta de enfrentamientos entre grupos armados. Nariño y Chocó, Andrea, son los departamentos que más sufren este fenómeno. Además, también hay preocupación por los confinamientos a los que se someten las comunidades. En Chocó se vive una crisis humanitaria. El 79% del confinamiento del país está concentrado en este departamento por culpa de las acciones del ELN y el Clan del Golfo. Es decir, el 85% de las situaciones de confinamiento, que no es otra cosa que un secuestro a las comunidades en sus territorios para que no desarrollen ninguna actividad. El sur chocuano es el de mayor afectación. Los municipios de Río Iro, Novitas, Sipí, Litoral del San Juan, Insmina y Medio San Juan se llevan la peor parte. Recientemente tuvimos un desplazamiento de más de 387 familias para un total de 895 personas. En Nariño no es diferente. 3.500 personas de la etnia Agua que salieron de la zona rural por combates entre disidencias de la FARC y el ELN permanecen refugiadas en escuelas del casco urbano. En esa consolidación de la paz total, como nuestros territorios, nuestros líderes y de esas sociedades vivan con tranquilidad. Las cerca de 1.500 familias piden ayuda humanitaria. Y dura ofensiva del ejército contra el ELN en zona rural de Arauquita, en Arauca. Seis integrantes de ese grupo ilegal murieron. Según las autoridades, estos sujetos serían los responsables de múltiples homicidios en el departamento. Tenemos las imágenes del operativo. Seis guerrilleros, cuatro hombres y dos mujeres fueron abatidos en medio de enfrentamientos entre el ejército y el ELN en Arauca. Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este martes en zona rural del municipio de Arauquita contra la estructura denominada Héroes y Mártires del Frente de Guerra Oriental del ELN. Este no es un plan de la extrema derecha, es el cumplimiento del deber de las fuerzas militares. Tras labores de inteligencia, las tropas del ejército llegaron hasta el lugar con características de área campamentaria. ¿Cómo se ven estas imágenes? Se observa material de intendencia entre esos elementos de aseo, recipientes para alimentos, equipos de campaña, sillas tácticas y ropa, así como brazaletes del ELN y granadas. Dentro de lo incautado hay radios de comunicaciones, 400 cartuchos, 18 proveedores, 4 fusiles y más de 15 minas antipersonales, las cuales fueron destruidas de manera controlada. Según las autoridades, estos sujetos serían responsables de múltiples homicidios en Arauca en el 2022, así como de confrontaciones con las disidencias del Frente Décimo y 28. Y son desgarradores y dolorosos los testimonios de las familias de las víctimas de falsos positivos cuyos cuerpos fueron encontrados en Dabeiba, en Antioquia. Durante la audiencia, por primera vez, ocho exmilitares se reconocieron estos crímenes. Queremos saber cómo es posible y qué sentían ustedes al llegar a sus casas, abrazar a sus padres, a sus hijos y a sus esposas, después de haber cometido un crimen tan atroz. Esa es la petición de Catalina Ortiz, a quien le asesinaron a su hermano, un campesino inocente. Pasaron 20 años para que estos exmilitares reconocieran este y otros asesinatos y desapariciones que cometieron en Antioquia y que presentaron como bajas en combate. Me entregó sus armas de la República para defenderlos, no para hacerle daño, y fallé. Y vengo a limpiar la memoria de Edinson Alexander Lescano Hurtado, porque era un campesino, no era un guerrillero. En medio del dolor, las víctimas agradecieron la verdad y pidieron a los victimarios tiempo para el perdón. Luego de este reconocimiento, la Jurisdicción Especial para la Paz definirá las sanciones para estos exmilitares. Y durante la audiencia, el alcalde del municipio de Dabeyba hizo duros cuestionamientos al gobierno nacional. Denunció que jóvenes son reclutados por grupos ilegales y pidió ayuda porque sufren violencia y abandono. Aún con la esperanza intacta de recibir apoyo para frenar la violencia, así lo expresó el alcalde de Dabeyba, Antioquia, en medio de la diligencia de reconocimiento de verdad de los horrores que vivieron los habitantes del municipio entre 2000 y 2006. Esperamos que ese padre que se llama gobierno central nos extienda con más fuerza la mano. El mandatario local pide al gobierno ayuda para que sus jóvenes no sean reclutados por grupos armados ilegales. Los grupos fuera o al margen de la ley nos coquetean aún, coquetean a nuestros jóvenes. Y allí el gobierno central e internacional se hacen los ciegos para crear fuentes de trabajo acá en nuestro municipio. Habló del avance de este reconocimiento, pero pide mayor acompañamiento y seguridad en su municipio. Muy bien, hacemos una pausa, pero ya regresamos con más Noticias RCN. La hora de todos. Ya volvemos. 7.26. En exclusiva, Noticias RCN conoció el resultado del polígrafo practicado Amarel Vismesa, exniñera de Laura Sarabia. Además, el acta de consentimiento voluntario para la prueba tras la pérdida de una maleta con dinero que pertenecía a la exfuncionaria. Este es el consentimiento firmado por Amarel Vismesa, exniñera de Laura Sarabia, para someterse al procedimiento del polígrafo conocido en exclusiva por Noticias RCN, tras la pérdida de una maleta en el apartamento del entonces jefe de gabinete de Gustavo Petro. El documento contiene los datos personales y deja como el 30 de enero del 2023 la fecha del examen. En las casillas como grado, unidad y dependencia se deja un espacio en blanco y el encabezado finaliza con la palabra Bogotá, lugar donde se realizó el procedimiento. En la primera parte, esta es la indicación del procedimiento. Se me ha indicado que el examen es de carácter voluntario y con el presente documento manifiesto que voluntariamente asisto al examen poligráfico. Continúa con la explicación del mismo. Suscribo el presente consentimiento de manera voluntaria, autorizando a la Presidencia de la República para la realización del examen poligráfico, requerido en virtud de la seguridad del primer mandatario, la señora vicepresidente y sus familias. Por último, se deja en claro que el procedimiento no tendrá ningún valor probatorio en proceso alguno. El resultado de la prueba quedó en esta imagen, con estas curvas y su conclusión dijo esto. Obteniendo como resultado menos seis, menos negativo en la escala de Center. Al final del acta aparece la firma de Marel Vismesa, su nombre completo y su huella. Este elemento está en poder de la Fiscalía que busca determinar si Marel Vismesa fue presionada u obligada a practicarse la prueba del polígrafo tras el robo y si los oficiales realizaron el procedimiento acorde a la ley. Y la Procuradora Margarita Cabello, mediante un concepto enviado a la Corte Constitucional, pues puso de presente los graves errores que considera fueron cometidos en la aprobación de la Ley de Paz Total del presidente Gustavo Petro. Comentarios que fueron acogidos en la ponencia del magistrado Jorge Ibáñez, que pide tumbar la iniciativa. Este es el concepto de la Procuraduría ante la Corte Constitucional, el estudio de la demanda que busca tumbar el proyecto de ley de Paz Total, que faculta al gobierno a negociar con grupos armados ilegales con estatus político. Para Margarita Cabello, esta ley tiene dos graves yerros. El primero, el de su aprobación en el Congreso. Solicitando la declaratoria de inconstitucional de la Ley 2272, que es la de Paz Total, por unas razones jurídicas, ni más faltaba. Otro de los aspectos que cuestiona la Procuradora Margarita Cabello es que no se tuvo en cuenta el concepto del Consejo de Política Criminal. El vicio originado por la ausencia del concepto del Consejo Superior de Política Criminal durante la deliberación de las cámaras constituye un yerro que no solo afecta a las disposiciones acusadas. Estas apreciaciones fueron tenidas en su integridad en la ponencia que presentó el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, donde solicita tumbar el proyecto de ley de Paz Total, argumentando estos vicios en su trámite. Y desde el debate en el Congreso fueron varios los puntos duramente cuestionados desde el entonces proyecto de Paz Total. Entre otros, el abrirle las puertas a alias Iván Márquez, pese a que se salió del acuerdo con las FARC y siguió delinquiendo. Además, el limbo jurídico de la negociación con el ELN. La grieta de la Paz Total inició cuando el Congreso dio vía libre para incluir a desertores del acuerdo de paz como Iván Márquez. El demandante que puso a tambalear esta ley argumenta que se viola el derecho a las víctimas. Se sacrifican los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de unas víctimas que estaban en unas condiciones muy desfavorables. La paz es el interés unánime del pueblo colombiano, pero no se puede hacer a cualquier precio. Y aunque en este momento el gobierno sostiene diálogos con 18 grupos armados, los mismos ponentes advierten que habría inestabilidad jurídica en el marco de negociación con el ELN. Incluso la lista de vacíos jurídicos es larga. Por ejemplo, estaría en el limbo la seguridad jurídica de los negociadores y la prórroga de los decretos que se vencen en tres días. Queda en vilo el Servicio Social para la Paz, quedan en vilo las mesas de negociación y acercamientos, quedan en vilo todas las figuras de gestores. Sin embargo, tienen claro que si la corte les tumba esta ley, presentarían otra. El pero es que el gobierno no la tendría fácil, pues ya no cuentan con una coalición alineada. Hola, bienvenidos al termómetro. Le medimos la temperatura al ambiente político y se la regulamos al poder. Y hoy sí que se la regulamos porque nos dicen que el canciller Álvaro Leiva está histérico. Sí, señores. Todo por esa decisión de extender el periodo de Armando Benedetti como embajador en Venezuela hasta el 19 de julio. Es que eso no pasó por sus manos. Es más, él se negó a firmar el decreto. Y quien lo hizo fue el secretario general José Antonio Salazar. Esa orden viene de más arriba. Y ojo a estos datos que tenemos en el termómetro. Leiva, a quien nunca le ha gustado Benedetti, ha ordenado abrirle dos procesos internos al embajador. El primero por los múltiples viajes que ha hecho sin permiso a Colombia. Y el más reciente, hace apenas una semana, por el paseo a Turquía a ver la final de la Champions. ¿Una rueda suelta? Es que todos los movimientos internacionales de los funcionarios diplomáticos deben ser informados y aprobados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y Benedetti, según nos cuentan, pocas veces lo hizo. Y no es el único dolor de cabeza que tiene por estos días el canciller. También está la polémica por el nombramiento de Adriana de Francisco, hermana de Margarita Rosa de Francisco, como secretaria con funciones consulares en Miami. Como Margarita Rosa, alguna vez dijo en Twitter que si la veían pedir un cargo para ella o para su familia, la denunciaran. Se le fue el mundo encima. Tuvo que salir a explicar lo que pasó. La verdad es que ella no pidió ningún cargo, sino que se lo ofrecieron. Adriana de verdad lo hizo muy bien allá en Toronto. Y dije, pues yo creo que a ella sí le gustaría aplicar para eso. Y en eso ha estado. Ha pasado por todos los requerimientos de admisión. Y cerramos con el novelón que hay en La Guajira, con la suspensión del alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez, por presunta corrupción. En La Guajira, sí, señores. Donde está despachando el presidente Gustavo Petro. Ojo a la historia. El 27 de abril, la Procuraduría suspendió a Bermúdez por tres meses y notificó a la presidencia de la República para que ejecutara la medida y designara a un nuevo alcalde. Pero se hicieron los de los oídos sordos. Por lo menos eso dicen en Procuraduría después de enviar tres requerimientos. El 27 de abril, el 9 de mayo y el 25 de mayo. Dicen que todo es porque el gobierno insiste en desconocer las competencias de esa entidad para sancionar funcionarios de elección popular. El tema llegó tan lejos que incluso compulsaron copias para que se le investigue disciplinaria y penalmente al ministro Luis Fernando Velasco. Ah, pero la historia no termina ahí. En una jugada que desde la Procuraduría ven como el quiebre de la norma, los mismos funcionarios de la alcaldía nombraron como encargado a Miguel Panciera Disopola, el secretario privado de Bermúdez, el suspendido. Mejor dicho, gobernando en cuerpo ajeno. Y nadie dice nada. Pobre la Guajira, así nunca lo lograremos. El primer mal que hay que erradicar es la corrupción. Cuando suba o cuando baje la temperatura, acá estaremos con el termómetro político. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, Maritza. Este año han muerto 72 mineros atrapados en socavones mientras tratan de escarbar la tierra en difíciles condiciones. Andrea, en algunos casos no se cumplen las normas de seguridad exigidas por las autoridades, pero la mayoría de las minas en el país trabajan con los requisitos necesarios para proteger la vida de esos mineros. Pero, ¿cómo es trabajar? ¿Cómo es trabajar a más de 500 metros bajo tierra? ¿Qué piensa un minero que arriesga la vida cada día? Pues, por eso le decía Joana, ¿cómo es? Porque Joana se internó en una mina de carbón en Boyacá para mostrarnos ese verdadero rostro de estos admirables trabajadores, para revelarnos cómo es el corazón de una mina. Dicen que cada rincón de Colombia tiene alguien que cuenta una historia. Y seguramente en Socha, Boyacá, don Gabriel Chiquillo es ese hombre al que debemos voltear nuestra mirada. Sentado en una tienda, convierte esta mesa en un pupitre de clases. Y allí se le oye hablar de hipotenusa, longitudes y coeficientes. Aquí tenemos la longitud de la escalera, que es 4 metros. La longitud de uno de esos catetos A es de 35 metros. Y la hipotenusa C es de 75 metros. 12. Eso es maquinando, 6 por 3, 18. Con su ruana para resguardarse del frío, derrocha todo su conocimiento para que estos dos muchachos del pueblo logren pasar esa materia cuchilla para todos, matemáticas. Su merced tiene un pequeñito efectivo y detallito de las tablas, no se sabe las tablas. Entonces, vamos a practicar las tablas. Ahora, dividimos ese 72 en este denominador y lo ponemos de numerador. Hay algunos compañeros que me dicen, Einstein, cuando me piden favores que les ayude a los hijos en matemáticas, llaman a Albert Einstein, dice. Toda la vida, Gabriel O'Einstein ha sido bueno con los números, tanto que en su juventud fue el mejor bachiller de la región. Por eso, se ganó una beca para estudiar lo que él quisiera. Pero las cosas no siempre salen como uno las sueña. Estoy hablando hace 35, 40 años. Entonces, no había la facilidad ni de transportarse uno, ni los medios económicos. Entonces, se perdió, se perdió esa oportunidad desafortunadamente. Es como el denominador. Fue allí cuando su vida entre fórmulas y operaciones matemáticas desapareció. Y aunque difícil de creer, por la falta de recursos, los días de Gabriel Chiquillo se hundieron en lo más profundo de una montaña. Sí, él es uno de los 400 mil mineros que aproximadamente hay en Colombia y que a diario excava en la tierra arriesgando su vida. Solo este año se han presentado 50 emergencias en minas de diferentes regiones del país que han cobrado la vida de 72 personas. Por eso, hoy decidí acompañar a esos trabajadores que todos los días, todas las mañanas ingresan por ese socavón. No siempre tienen la seguridad de salir con vida y regresar a casa. Ahora sí, comenzamos el ascenso a la montaña y hay que decir, es un terreno difícil. Llegamos, pero es pesado y ni siquiera hemos entrado al socavón. Todavía nos falta todo el trabajo. Y ahí está don Gabriel, el que abajo en el pueblo es el hombre que más sabe de física, geometría y matemáticas. Ahora está de uniforme, casco y guantes, rumbo a las entrañas de la tierra. Bueno, don Gabriel, ¿cuál es el ritual que usted tiene minutos antes de ingresar al socavón? En el montecito de entrar al socavón, cuando voy dirigiéndome hacia allá, hago una oración a la Virgen, a la Virgen del Carmen, que es nuestra patrona. Hago una petición para que me ayude a salir con vida. La oración a la Virgen y a trabajar. De una vez al socavón. Esta es una de las minas más seguras que hay en el país. Cuenta con todos los estándares aprobados por las autoridades. Sin embargo, el temor es inevitable. Nos vamos internando en el túnel. Nos esperan 500 metros dentro de la montaña para llegar al corazón de la mina. El camino es oscuro. Los nervios son evidentes. Difícil. Vamos a ir a la zona donde están excavando. Se siente ahogo. Uy, sí. El ambiente seco. Hay charcos, ruidos todo el tiempo. Ruidos que ellos se están acostumbrados, que para nosotros generan temor. No se imaginan con el corazón en la mano, pero aquí vamos. Difícil la borla de los mineros en Colombia. Si no es difícil para estos trabajadores que cuentan con los equipos de prevención de emergencias, ¿cómo será para los que están en minas no autorizadas? El riesgo se multiplica. Después de caminar por un largo tiempo, llegamos al corazón de la mina, a la razón de ser de tanto esfuerzo y sacrificio para estos hombres y mujeres, la veta de carbón. La adrenalina de las rocas cuando caen, los capes cuando se parten, entonces siempre le da uno como miedito, pero en los primeros días. Y después eso es como cualquier trabajo. Aquí los mineros taladran, recogen con pala y carreta, y por los caminos estrechos sacan el material. Y con el paso de los minutos, el cuerpo pide una pausa, y nos encontramos a estos tres mineros exhaustos, minutos dedicados a Dios. Intentar darle las gracias a Dios, para que Dios así como lo entra, así que lo saque a uno. Bueno, esto es una felicidad. Pero aquí no solo Dios los acompaña, la prevención es clave, y por eso cada minero debe cargar esto. ¿Este aparato qué es? Bueno, este es un multidetector de gases. Entonces, cuando alguno de los niveles de los gases se sube, de los valores límites permisibles, él emite sonidos, vibraciones, etcétera, y con esto ya los trabajadores saben que alguno de los gases está subiendo. Y con esto se procede a un protocolo de evacuación. Pero, ¿por qué trabajar a 500 metros de profundidad y sentir que cada minuto que pasa es un milagro? Es mejor venir a trabajar acá cinco o seis horas, y después está ganando 250 mil pesos, y luego todo un día en el campo que le van a pagar 50 mil pesos. Y eso explica por qué arañando la tierra en busca de carbón, gana mucho más que lo que un colegio le puede ofrecer a un profesor que sueña con educar. Si Dios me tiene aquí en esta mina, ¿será por algo? Sí, es duro, pero toca. Son las lágrimas de un hombre curtido en la minería que después de 35 años metido en un socavón, descubre que la vida sigue afuera, y que allá están esos niños esperándolo para recibir sus enseñanzas. Y tiene que poner los metros también al cuero. Y aquí vamos saliendo, y se viene a la mente esa popular frase, la luz al final del túnel. Y en este trabajo sí que es una dicha ver ese rayo que devuelve a la vida. Es una sensación de alegría, de regocijo, ver que sale uno con vida, sale uno sano, sale uno ileso, y entonces ya le da uno mucha alegría, mucha alegría, seguir y esperar el día siguiente a ver cómo nos puede volver a ir. ¿Y cómo fue ver esa luz ahí al final del túnel? Sí, señora, y lo decíamos, es una frase muy popular, pero allí sí que es cierta para todos estos mineros, para todos los mineros del país, un abrazo, un trabajo de verdad muy, muy complejo, y siempre en la mano de Dios, realmente. Nos despedimos, hasta aquí nuestra emisión de las 7 de la noche.